¿Por qué compras un carro en Estados Unidos? ¿Chueco, chocolate o qué onda? No, no, andaba yo allá de payaso. Andaba cotorreando a los 18 años. Ajá. Andaba yo por allá y este... ¿Viviendo? Sí, me fui a probar aventura y todo eso. ¿Y en qué trabajabas? No, no, no. Llegué y unos amigos me consiguieron hacer lavaplatos en un restaurante. La pista nocturna, los chistes, el cabaret, el chupirul, las drogas. ¿Qué tan ligado has estado a todo ese mundo? Y no te digo que alguna vez de joven, sin querer, se me pasaron las copas. Una Navidad sin una mamá debe haber sido muy cañón para ti. Muy duro. ¿Qué hace el niño, Teo? Cuando te das cuenta que no tienes mamá, te duele. Oye, ¿y le llevabas flores? Sí. ¿Tú siendo un niño, a dónde se las llevabas? A los cinco años la sacaron del panteón porque tienen que exhumar. Me platican mi hermana que cuando la sacaron y la llevaron a la casa y la pusieron, me acordé. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera cariñoso y respetuosa a los y las. Saludos a Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche inició viviendo de la patada. Y no es porque tuviera mala suerte, simplemente las canchas de fútbol se convirtieron en el primer escenario de lo que sería su verdadero talento. Una cola de caballo que muchas mujeres podrían envidiar se convirtió en el toque personal con el que empezó a hacer comedia al ritmo de la noche. Es un pionero del stand-up y las risas que ha provocado han rebasado las fronteras de México. Aunque se hizo fama como un tío borrachales, hoy es un sobrio y devoto padre de familia. Teo González, buenas noches. Bienvenido al Minuto que cambió mi destino. Buenas noches, Gustavo Adolfo. De veras, muchas gracias. Híjole, mencionaste muchas de las cosas que he hecho en la vida. Y programas de televisión. Parte de tu trabajo. ¿Empezaste por el principio? Venga. ¿Por Guanajuato? Sí. ¿Hace seis décadas? 60 años ya, fíjate. Nací en 1960. El 28 de octubre, el día de San Judas Tareo. Es un día importante ese para México. Sí, para México y para todos. Pero, ¿y por qué te ponen Teófilo y no Judas? No sé. Qué bueno, ¿no? En el calendario creo que me venía Judas y Hermelinda. Fíjate que un hermano de mi papá, mi papá se llamaba Salvador. Un hermano de mi padre era Teófilo. Y un tío que crió a mi abuelo paterno se llamaba Teófilo. Entonces, como por ahí venía el hilo, ¿no? Entonces, mi papá por quedar bien con su hermano me puso a mi Teófilo. Pero Teófilo es un hombre fuerte. Teó ya, el hacerlo en diminutivo es hasta cariñoso, ¿no, Teó? ¿Sabes qué significa Teó? No. Dios. Teófilo, ¿cuántos hermanos fueron ustedes? Siete hermanos. Soy el más pequeño de los siete. Teófilo y yo nací en León. Mi hermana Adriana, que nació aquí en la Ciudad de México. Luego, hacia arriba, pues, Miguel Ángel, también nació en León. Berta Imelda, también en León, María Luisa en León. Salvador en Cortazar, Guanajuato. Y el mayor también nació aquí en la Ciudad de México. ¿Y todos son del mismo papá y mamá? Todos somos del mismo papá y mamá. No, pues, si era muy prolífico papá y mamá, ¿eh? Sí, yo creo que había mucho amor, mucho cariño. De hecho, después de mí, mi mamá se volvió a embarazar. Venían unos gemelos, pero uno estaba desarrollándose en las trompas de falopio, lo que le llaman un embarazo extrauterino. Sí, ectópico, ¿no? Ectópico. Y tuvo que ser operada y todo eso. Y a consecuencia de eso, yo en los errores médicos falleció mi mamá. Y yo tenía cinco meses de nacido cuando muere mi mamá. Oye, Pepe, a ver, espérame. Explícame eso, porque las cuentas no me salen. Tú tenías cinco meses. Sí. ¿Y tu mamá ya estaba embarazada otra vez? Sí. ¿Por qué no había que esperar a la cuarentena de menos? Yo creo que no había televisión. Oye, pero súper fértil es tu papá y tu mamá. Sí, sí, yo creo que nomás se enseñaban los chones y se embarazaban. Y falleció mi mamá y mi abuelita materna, que fue mi mamá, nunca le dije abuelita, siempre le dije mamá, nos cruyó a todos, hasta mi papá. Ahí vivíamos con ella y que tiré como a los cinco años, ellos buscaron otra casa cerca para ser vecinos y luego mi papá se vino a la Ciudad de México a buscar una mejor oportunidad, pero mi mamá le decía, no, no te lleves salteo, que está... ¿Tu papá qué se dedicaba o dedicaba? Él era comerciante en zapato. Tuvo muchas cosas. Por ejemplo, fíjate, yo ya empecé a conocer a mi papá ya mayor y me di cuenta que él estudió en transmisiones aquí en Tacubaya, era sargento segundo, fue militar y estudió transmisiones y se metió a la onda de la radiooperación y todo eso. Sabía telegrafía y todo esto. Creo que le anduvo también a la novillada, fue novillero. Por ahí creo que intentó ser locutor, pero como que no se hallaba. Y yo cuando ya tuve eso de razón, él se dedicaba al comercio del zapato. Oye, Teo, yo creo que le tuvo que haber ido muy bien para tener siete hijos, ¿no? Pues no creo que tan bien, pero... O sea, nomás saca cuentas de lo que cuesta tener un hijo, tener dos y tener siete. Lo que pasa es que en aquel entonces creo yo que ellos sentían que era más fácil. Y mi abuelo y mi abuela, que fueron mis padres, eran extraordinarios. Entonces nos ayudaban a todos. Mi abuelita, teníamos una birriería que hasta la fecha se sigue vendiendo birria. En León, ya hace 70 años. Y Birri de ahí salía para trabajar todos. Oye, sí está bonito como lo ves tú, pero también está fuerte. Muy duro. O sea, porque pierdes a tu mamá. Sí. Tu papá se viene a la Ciudad de México, se trae a los otros seis y a ti no. Fue difícil. Y luego dices que de grande conoces a tu papá. Es decir, que no hubo una conexión durante años o como... Sí, sí había conexión. Nos veíamos poco porque ellos vivían acá en México. De repente yo venía de vacaciones y me quedaba dos meses. O de repente él iba a León y nos veíamos una o dos veces al año. Y yo me la pasaba muy padre porque yo decía, pues tengo papá y tengo hermanos. Y todo eso. Somos muy unidos, la verdad. Pero sí fue difícil para mí. Y tú no le preguntabas, oye, ¿y por qué ellos sirven contigo y yo no? Es que yo no me quería ir. Yo estaba muy encariñado con mi mamá, con mi abuelita, pues. Yo más bien quería que ellos se vinieran a la casa. ¿Me entiendes? Sí fue difícil. Fueron momentos muy duros. Cuando te das cuenta que no tienes mamá, te duele. Yo me quiero suponer que, digo, una mamá siempre hace falta. Totalmente. En todos los momentos. En los momentos de dormirnos, en los momentos de rezar, en los momentos de dar la bendición. En el momento de bañarnos, que nos bañen cuando somos chiquitos. En el momento de hacer una tarea, de dar un consejo. Pero hay fechas muy especiales, Teo. Una Navidad sin una mamá debe haber sido muy cañón para ti. Muy duro. Y a las madres. Es un 10 de mayo, un 10 de mayo que los niños le cantan y le bailan a su mamá. ¿Qué hacía el niño, Teo? Extrañarla. Fue una época muy difícil. Muy dura. Yo la quería ver. Quería hablar con ella, tocarla. Mis hermanos me platicaban de ella. Y me decían cómo era. Y la amabas más, vamos sin conocerla. Y sí, sí, eran tragos muy difíciles de pasar. Pero te digo, a pesar de eso también existía mi mamá, mi abuelita, que era extraordinariamente amorosa también. Una extraordinaria mujer. Que me enseñó muchísimas cosas a la cual le debo lo que soy. Lo que soy. Dios me regaló amor por muchos lados. Y eso creo que me ayudó mucho también a llevármela, ¿no? A superar, quizás, a lo mejor no en su totalidad, pero sí a pasar esos días tan difíciles, ¿no? De que, por ejemplo, cuando empecé de joven a llevar serenatas, el día de las madres y a llevar serenatas a las mamás de todos mis amigos, menos a la mía. ¿Le llevabas flores? Sí. ¿A dónde se le llevabas con esa historia? Regresamos a Celesteo González. ¿Nunca preguntaste, Teo, por qué, de que había muerto tu mamá? Fíjate que sí. Sí pregunté. Cuando empecé a dar cuenta y todo esto, les preguntaba cómo era. Y ya después de que murió, ya me dijeron que fue un embarazo ectópico. Y como no había dinero en la casa, se tuvo que llevar a un hospital del gobierno, ¿no? El Hospital Regional de León. Y donde te atendían, a lo mejor no los médicos, sino los pasantes. Y hubo muchos errores. Le pusieron sangre que no era de su tipo. Le pusieron suero fuera de la venda. Es increíble eso, ¿no? Sí. Esto le provocó convulsiones y todo eso. Y después se está abogando porque se cristalizaron dos coágulos de sangre en la garganta. Tuvieron que hacerle tricotomía para que pudiera respirar. Luego le pusieron en una pompa y una inyección con una aguja infectada. Tuvieron que sacarle un bocho de carne así y profundos. Total que fueron, creo que, ocho operaciones en 22 días. Y al final estaba tan débil que le dio neumonía y falleció. Fue lo que me dijeron mis hermanos y mi abuelita, pues mi mamá. Oye, ¿y le llevabas flores? Sí. ¿Y tú siendo unías? ¿Dónde se las llevabas? Fíjate que a los cinco años la sacaron del panteón porque tienen que exhumar. Y luego llevaron los restos a una iglesia que se llamaba La Merced. Y ahí le iba a visitar. ¿Las cenizas? No, fíjate, los huesos. Ok. Los huesos. Y yo iba a verla. No estaba lejos de la casa. Y le llevaba una flor o cosas así. Y fíjate que hace poco, no hace muchos años, me enteré que cuando la exhumaron estuvieron sus restos en la casa. Y me acordé. ¿De qué te acordaste? ¿Qué vino a tu mente? Yo la había forrado en mi mente. ¿La habías bloqueado? ¿Habías bloqueado eso porque era muy doloroso para ti? Y hace, ¿qué será? Dos o tres años, me platica mi hermana que cuando la sacaron y la llevaron a la casa y la pusieron, me acordé. ¿Tú eres un chiquito, un niño? Cinco o seis años, cinco años. Y me acordé. Yo bloqueé esa imagen, la bloqueé, fíjate. Y hasta ahora que volvimos a platicar, me acordé. Y dije, ¿sabes qué? Sí me acuerdo. Fíjate que siempre hablar de los nuestros, de los que amamos, de los que extrañamos, es maravilloso. Y que nos cuenten historias como los que seguramente tus hermanos mayores te contaban, tu papá cuando lo podías ver. Y seguramente hubo una retroalimentación bien padre con tu abuelita, ¿no? Con tu abuelita, que era tu mamá. ¿Qué te decía tu abuelita y tu mamá? Uy, que era adorable, que era una mujer extraordinaria, que muy chambeadora, que era muy inquieta para lograr cosas. Oye, hace falta dinero, que hacía buñuelos y hacía tamales y todo vendía. Este, a mis hermanos les dio escuela particular porque convencía a la maestra que les diera becas. Este, los ponía preciosos a mis hermanos, que era una mujer muy, muy alegre. Qué maravilla, qué padre saber que la persona que te dio la vida era una mujer tan íntegra. Sí, sí, fíjate que, y no nomás mi familia, o sea, gente que no es de mi familia, decían, oye, Toñita, no, tu mamá, no sabes, era, y platíquenme, digan. Y siempre me platicaron cosas muy buenas de ella. Oye, pero en tu familia, y me lo mencionabas, hubo la filosofía y la cultura del trabajo. Totalmente. Y desde chavo le entraste a la birriería. No sabes, fue extraordinario porque... A ver, tú ves en Guadalajara, la ciudad de la birria, ahí sí nos jodemos todos con la birria de Guadalajara. O sea, no hay lugar en el mundo donde haya mejor birria, aunque la Polar de México es la que le tiene mejor birria. No, no es por nada, yo reto que un día vayan a probar la birria que hacemos en León, y que la prueben para que me digan. Yo he llevado gente de Guadalajara a León, vénganse, y los llevo a comer birria, y me dicen, ¿qué es esto? Es un platillo delicatessen, no es una birria así nomás aventada al plato, no es extraordinaria. Qué chulada. Oye, ¿y hasta qué año estudiaste? Preparatoria. ¿Y cómo eras en la escuela? Igual, yo siempre fui chistoso, yo desde la primaria contaba chistes en el recreo, en la secundaria, contaba chistes, me subía a los festivales a tocar la guitarra y a contar chistes. En la preparatoria ya de repente los maestros se asomaban y decían, ya está este contando chistes. Entonces, nunca pensé dedicarme a esto, te soy sincero, yo siempre quise ser jugador profesional de fútbol, toda mi vida. Yo desde los nueve años que entré a un equipo con credencial a jugar con credencial en un torneo, en una liga, me hice portero, y siempre mi sueño fue jugar fútbol profesional. ¿Era de bueno? Sí. Modestia aparte, pues sí. Sí, no llegas a primera división si no tienes capacidad o no tienes cualidades. Y pasé, hice una pretemporada con Córdoba, en Veracruz, hice una pretemporada con Toluca en primera, estuve en segunda división con Cachorros, que es una filial de León, y luego entré a León y estuve tres años ahí buscando una oportunidad. Me tocó el compañero Caviño, que ha sido el máximo anotador. Evanivaldo Castro Caviño. El máximo anotador del fútbol mexicano todos los tiempos. Me gusta el fútbol para verlo, ¿no? Pero siempre he pensado que, como decía en la película de Rudo y Curzi, que nadie quería ser el portero, porque ha de flojera ser el portero. ¿No era de flojera, Teo, ser portero? No, es extraordinario. La portería es una especialidad del fútbol. Nosotros trabajamos una o dos horas antes del entrenamiento normal, y cuando termina el entrenamiento nos quedamos una o dos horas más también entrenando, con trabajo específico. Y tuve preparadores como Darío Miranda, que famoso, la Pantera Rosa, le decían. Darío Miranda, que fue también portero de León en los años setentas. Él fue mi entrenador durante los tres años. Y es un trabajo que a mí me encantaba, lo gozaba. Como fue mi sueño toda la vida, para mí no era pesado. Tengo que hacer una pequeña pausa comercial. ¿Cuál fue tu primer carro? Un Dart 75 y lo compré en Estados Unidos. Ajá, ¿y cuándo tuviste un bocho? Ay, un bocho. ¿Cuándo lo tuviste? ¿Nunca lo tuviste? Ya propio, sí, ya propio como en el 86. ¿Sí? ¿Y cuando había mucho tráfico tenías que tocar el clave? ¡Nic, mic! Regreso con ese estadio. La presencia estelar de Teo González en el minuto que cambió mi destino. Teo, el ser chistoso es una cosa. Sí. El tocar la guitarra es otra cosa. El llevar la serenata es otra cosa. El ya ser un profesional de este negocio es otra cosa. ¿Cómo escribes tu primera rutina? ¿La recuerdas? Fíjate que toda mi vida fui chistoso. Y fui haciendo rutinas totales. Yo, afuera de la birria, cuando se terminaba de ver en la noche, yo me ponía a contar chistes y se juntaban todos mis cuates. Y lo curioso es que los papás de mis amigos iban a verme contar chistes. ¿Todas las noches? Todas las noches. Entonces, yo probaba mis rutinas y yo notaba que los papás se botaban de la risa. Entonces, me fui dando seguridad yo solito. Jugando yo recién con el León que filmé, me invitan unos compañeros del equipo León a un bar, restaurante familiar, donde tocaba un grupo y a estar con ellos. Y el del grupo quería que cantara yo una canción. Le digo, no, no canto nada. Sí, sí, me llevo una armónica, toca. Le dije, no, ¿cómo crees? Dice, bueno, pues, ¿tú qué haces? Y esto es, órale, cuenta. Le digo, yo cuento chistes. Entonces, él voltea con el público y le dice, que cuente chistes y la gente sí, pero no sabían quién era yo, o sea, yo era totalmente desconocido. Se les hizo chistoso que alguien del público se subiera a hacer algo. Y agarré el micrófono y con mucha seguridad empecé. Me fue fenomenal, me aventé como 40 minutos. Y la gente feliz. Cuéntame uno de esos, uno de los que contaste esa noche. ¿Esa noche? Sí. El tic nervioso. ¿Cuál es? ¿Cómo va? Es un tipo que llega a un consultorio, tiene un tic nervioso y va a que lo curen. Toca la puerta. Y adentro dicen, ¿quién? Dijo, todos. No, 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 no. Abrieron la puerta. El que abre la puerta le dice al que está afuera, ¿en qué le podemos servir? Nosotros estamos aquí para atenderlo y quitarle cualquier problema que usted tenga o padezca en cuanto a tics nerviosos se refiere. Dijo, hombre, fíjese que tengo un tic nervioso muy raro que cada vez que hablo tengo que hacerle así y me da una vergüenza. Mire, con la gente que me conoce, pues, no hay problema. Pero con la gente que no me conoce, sí hay problema. Yo quisiera que me quitaras este pequeño defecto. Dijo, nomás, ¿sabe qué? Yo no soy el doctor, yo soy el secretario. El doctor está ahí adentro. Dijo, bueno, con permiso, y va para allá. Ya con el doctor. Se oiga, doctor. Ya le expliqué a todos los secretarios que quiero que me quiten este problema. Le dijo el doctor, ¿cómo no? Subas en esta cama. Ahorita lo operamos y le quitamos su problema. Y se oiga, doctor. Y no me ha ido a leer, no, hombre, ni se apure. Secretario, ahí voy, doctor. No, parecía concierto con los tres ahí platicando. Lo operaron. Al día siguiente sale a la calle y se encuentra con un amigo. Dice, ¿qué hubo? Te quitaron la cosa esa. No. Ese fue uno de los chistes que conté. Oye, qué maravilla, Teo, vivir de hacerle la vida más agradable a los demás. Sí, es muy gratificante. Fíjate que yo nunca pensé dedicarme a esto. Sabía que me gustaba, que lo hacía bien porque yo lo notaba. O sea, te das cuenta. Pero cuando fuimos a este lugar, ya no existe, se llamaba Bunkers, el dueño se acercó después de que me bajé del escenario y me dice, oye, te ofrezco trabajo, te pago bien. Le dije, no, no puedo, pues yo juego a fútbol y que no sé qué onda. Y ya. Esto fue un viernes. El miércoles estaba haciendo yo interescuadra dentro del estadio, en la cancha, jugando en contra del equipo titular. Yo de portero y llega aquí a la portería y me dice, necesito que vayas mañana jueves, viernes, sábado y domingo, los cuatro días. El grupo musical no va a estar y necesito entretener a mi público. Te doy 10 mil pesos. Dije, déjame pensarlo. Sí. Yo ganaba 7 mil al mes. Y el señor me ofrece 10 mil pesos. ¿Le dieron por cuatro días? Yo pensé, por cuatro días. Llegué el jueves, agarré mi guitarrita, me senté, hice dos canciones y lo demás lo conté de chistes, me fue muy bien. Me despido, muchas gracias, buenas noches. Me bajo y me dice Beto Bello, dice, oye, excelente, ¿quieres que te pague el domingo todo junto o te doy tus 10 mil pesos ahorita? Eran diarios. Y yo le iba a decir, no, no, por los cuatro días y mi cerebro me gritaba, cállate baboso. Y me mordí la lengua para no decir. Dije, a ver, pues dámelos. Y me dio 10 mil pesos. ¿Y tú ganaste 7 mil pesos al mes? Al mes. Y dije, ¿qué es esto? Dije, ya quiero que sea mañana. Claro. El domingo yo traía 40 mil pesos en la bolsa. Bueno, ahorrados en casa, pues. Yo dije, ¿qué es esto? Y me aventé dos meses y medio, más o menos, casi tres meses trabajando. Y me iba extraordinariamente bien. ¿Y el fútbol qué, adiós? No, 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 yo seguí jugando fútbol. Seguí jugando fútbol, pero algún compañero ahí envidiosón fue a la directiva a que yo andaba en los bares y que no, entonces la directiva me habló. Me dice, Teo, no puede ser. Le digo, pero si yo no ando tomando, yo voy a hacer un chocito y me gano una lana. No, pero pues tú eres deportista. Le digo, sí, pero yo no tomo. Pero además, como imagen, es más, tú eres un profesional. Le digo, ¿y por qué no me paga como profesional? Con lo que usted me paga, no me alcanza. Yo necesito completar mi gasto. Mi papá ya vivía conmigo, yo tenía que pagar renta, luz, agua, todo lo necesario. Y le digo, pues no me alcanza. Dijo, ok, te vamos a dar esta quincena de 15 mil y a partir de la siguiente semana, perdón, de la siguiente quincena vas a ganar tu sueldo 30 mil. Bueno, pero ya no queremos que vayas a ese lugar. Y yo me quedé con el gusanito y encontré un café cantante donde Lupita me conoció. Ok. Donde no se vendía alcohol, era temprano. Era a las 9, a las 9.45 yo terminaba. A las 10 yo estaba en casa ya acostadito. Dije, de aquí soy. Pues no ganabas tanto. No, no, me pagaban muy poco, pero fue como un gimnasio. Yo fui aprendiendo mucho el estar con el público tan cerca, era una peña. Entonces el público estaba muy cerca y el intercambio de emociones con el público era padrísimo. Y ahí nació hacer televisión, fíjate. Llegó el licenciado Joaquín Yamín a tomarse un café, andaba echándose unos tragos y llegaron ahí. ¿Fue a bajárselo o qué? Yo creo que sí. Y botado de la risa. Y me habla y me dijo, no, 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 eres fenomenal. Te voy a dar un programa de televisión. Y yo lo dije, lo vi alcoholizado y dije, sí, sí, sí. Dame tu teléfono. Le digo, no tengo. Tu dirección. Anotó mi dirección en una servilleta. La dobló y se la guardó en la bolsa. Y dije, sí, ¿cómo no? Este cuate, ¿cuándo me va a hablar? ¿Hace cuate? El miércoles. Esto fue el fin de semana. El miércoles llegaron a la casa, tocaron la puerta. Oiga, lo está esperando el licenciado Joaquín Yamín para tener una junta previa para el programa. ¿Cómo? Ya lo está esperando. Y a mí se me hizo una majadera dejarlo ahí porque le iba a decir, pues, ¿cómo? Pues, vamos, órale. Ya llegué y me dijo, Teo, ¿cómo estás? Le dije, oye, licenciado. No, 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 no. Yo le dije que iba a un programa de televisión. ¿Tiene o no tiene palabra? Sí. Usted me dijo que sí. Sí, sí, entonces, cuéntame 15 chistes de suegras. Y le conté chistes de suegras y yo oía mucha gente anotando, haciendo guiones y todo. Y se reía, jajaja, está muy bueno. El que sigue. Oye, ese fue el minuto que cambió tu destino, ¿no? Sí, totalmente. Con esa historia, regresado del minuto, que cambió su destino, que nos cuente dos de suegras. Vení. Teo, Gonzalo, te sabes de todos los chistes. Sí. De cualquier género. Yo creo que sí. Del que yo pida. Bueno, casi sí. Ah, de suegras. Bueno, las suegras. De suegras. Mira, dicen que las suegras son como las semillas del jitomate. ¿Cómo? Pues no sirven para nada, pero ya vienen adentro. ¿Qué haces? Fíjate, yo a mi suegra, a mi suegra le digo mi tesoro. ¿Por? Pues ya la quiero ver enterrada, porque de veras. Hasta eso siempre me habla de usted. Ah, ¿sí? Siempre me dice usted, baboso, venga para acá. Él lo tenía en la casa y estaba ahí en la banqueta con una escoba y... Le digo, ¿qué suegra no arranca? Uno de suegras. Suena el teléfono. Bueno, el señor Manuel Meléndez, a sus órdenes. Oiga, le hablamos del seguro. ¿Seguro? Pues claro que estoy seguro, le estoy marcando. No, no. ¿De cuál seguro me habla usted? Del que compró con nosotros. Ah, chihuahua. ¿Yo compré un seguro con ustedes? Sí, señor. Adquirió un seguro con nosotros en caso de que su suegra muriera. Ah, sí, ya me acordé. No me diga que ya se venció, hay que renovarlo. Dijo, no, señor. Le hablamos para informarle que su suegra acaba de morir. No me diga eso. Qué tristeza. Qué pena, qué dolor. Bueno, ¿y para qué me hablan a mí? Señor, usted fue el pagador del seguro para que nos diga qué quiere que hagamos con el cuerpo de su suegra. ¿Quiere que la embalsamemos, quiere que la crememos o quiere que la enterremos? Pues mire, no hay que arriesgarnos. Hágale las tres cosas. Fíjate que fue así como nació el programa de televisión que me dio Joaquín Yamin. El León. El León. Entonces, había Televisa Bajigo. Él le conté los chistes, él los ubicó dónde, cuántos personajes iban en cada chiste. Dijo, ¿sabes qué? Ok, ya están. Vamos a hacer esto. Tú consigue los props, tú la locación y todo. Y lo hacíamos en locaciones, no había estudio. Entonces, hicimos el programa, se presentó el proyecto piloto a Televisa de Bajío. Lo vieron, dijeron, va al aire, en una semana. Dije, pues va. Y le puso de nombre Teo TV. Teo TV. Teo TV. Y fue padrísimo porque hicimos el programa de suegras y luego vino cada... Fíjate qué curioso, cada programa era un tema. Diez años después lo hizo Eugenio Derbez, al derecho y al Derbez, pero nosotros hicimos un programa que cada programa era un tema, diez años antes de Eugenio. Hicimos suegras, luego locos, luego vacaciones uno, vacaciones dos, la selva y luego hicimos... ¿Cuál es tu tema favorito? El que estoy contando. Por ejemplo, cuando tengo una rutina, me dicen, tu chiste favorito, le digo, el que estoy contando en ese momento. Le echo todo el ánimo, toda la alegría. Hay chistes que me ubican muy bien. ¿Por ejemplo? El chavo ofrece que va a misa, pero dura como 15 minutos. No, no se lo podemos hacer. Sí, no, no se puede. El traje ingón es de un gangoso también. ¿Y cómo va? Es algo largo también, pero es un gangoso que va con un sastre. Dijo, maestro, mire, yo quiero que me haga un traje bien ingón. Dijo, ¿un traje qué? Bien ingón. Dijo, ah, ya le entendí. Mire, ¿qué le parece este corte europeo, pero con estilo americano? Dijo, ta, ingón. Hágame no, ingón al ninto. Le empezó a tomar la medida, cintura 33, le medió la entrepierna 101. Dijo, no, múscale bien. No, 101 centímetros. Ah, bueno. ¿Cuándo vengo por mi traje ingón? Vengas el viernes. Dijo, pronto, señora, que hacemos milagros. Y llegó el viernes. Maestro, vengo por mi traje ingón. Aquí lo tiene. Ay, si no tuvo. Señor, estamos en México. Aquí somos cumplidos. El día que decimos, ese día entregamos. En los chistes sí se puede. Póngaselo, ya se lo pone. Dijo, ay, qué ingón. Se ve en el espejo, ¿no? Muy tan grande. Y va por la calle feliz. Pues, ingón, qué traje tan ingón. Llega a su casa con su hermano y le presume, carnal, ¿a poco no está ingón el traje? Dijo, está bonito, pero tiene un defecto. No jueguen. Dijo, sí. Un tubo del pantalón está más largo que el otro. Me digo, maestro. Y va y le reclama, maestro, yo le pedí un traje y un tubo del pantalón. Está más largo. Todo tiene solución. Al pie de las de acá. Y le dice que lo... ¿Me puedo poner de pie? Sí, claro. Sí, a ver, a ver. Se pone, dice, como estaba más largo de puntitas, veas en el espejo. Dijo, ay, qué ingón. Muy tan grande. Y empieza a caminar. Pues, ingón, qué traje tan ingón. Carnal, ya quedó el traje. Ingón dijo, sí, de abajo, pero de arriba. La solapa se le cae. Men, digo, maestro. Y ahí va a reclamar. Maestro, yo le pedí un traje. Ingón, yo le pedí un traje. Todo tiene solución. Haga el hombro así, como que se le cae para atrás. Entonces, lo hace para atrás. Veas en el espejo. Dijo, ay, qué ingón. Muchas gracias. Y va por la calle. Pues, ingón, carnal, ya quedó el traje. Ingón dijo, sí, del lado derecho, pero del lado izquierdo, la solapa se le va por encima. Y ahí va otra vez. Maestro, yo le pedí un traje, ingón, y la solapa, todo tiene solución. Haga el hombro así, como que se le cae al frente. Veas en el espejo. Dijo, ay, qué ingón. Muchas gracias. Y va por la calle. Ingón, ingón. Y dos amigos platicando, lo vieron pasar, gangosos también. Y le dice uno al otro, ya viste, ya viste qué traje tan ingón, látima de chavo tan jodido. Está muy mal. Entonces, ¿te sabes de todos los chistes? Sí. De cualquier género, del que yo pida. Bueno, casi sí. De suegras. Bueno, mira, dicen que las suegras son como las semillas del jitomate. ¿Cómo? Pues no sirven para nada, pero ya vienen adentro. ¿Qué hace? Fíjate, yo a mi suegra, a mi suegra le digo mi tesoro. ¿Por? Pues ya la quiero ver enterrada, porque de verdad es... Hasta eso siempre me habla de usted. ¿Ah, sí? Siempre me dice, usted baboso, venga para acá. Él lo tenía en la casa y estaba ahí en la banqueta con una escoba y... Le digo, ¿qué suegra, no arranca? Uno de suegras, suena el teléfono. Bueno, el señor Manuel Meléndez, a sus órdenes. Oiga, le hablamos del seguro. ¿Seguro? Pues claro que estoy seguro, le estoy marcando. No, no. ¿De cuál seguro me habla usted? Del que compró con nosotros. Ah, chihuahua. ¿Yo compré un seguro con ustedes? Sí, señor. Adquirió un seguro con nosotros en caso de que su suegra muriera. Ah, sí, ya me acordé. No me diga que ya se venció, hay que renovarlo. Dijo, no, señor. Le hablamos para informarle que su suegra acaba de morir. No me diga eso. Qué tristeza. Qué pena, qué dolor. Bueno, ¿y para qué me hablan a mí? Señor, usted fue el pagador del seguro para que nos diga qué quiere que hagamos con el cuerpo de su suegra. ¿Quiere que la embalsamemos, quiere que la crememos o quiere que la enterremos? Pues mire, no hay que arriesgarnos. Hágale las tres cosas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está de suegra. Fíjate que fue así como nació el programa de televisión que me dio Joaquín Yamin. El León. El León. Entonces, había Televisa Bajigo. Él, le conté los chistes, él los ubicó dónde, cuántos personajes iban en cada chiste. Dijo, ¿sabes qué? Ok, ya están, vamos a hacer esto, tú, tú, tú. Tú consígueme los props, la locación y todo. Y lo hacíamos en locaciones, no había estudio. Entonces, hicimos el programa, se presentó el proyecto piloto a Televisa de Bajío, lo vieron, dijeron, va al aire, en una semana. Dije, pues va. Y le puso de nombre Teotv. 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 Y fue padrísimo porque hicimos el programa de suegras y luego vino cada, fíjate qué curioso, cada programa era un tema. Diez años después lo hizo Eugenio Derbez, al derecho y al Derbez, pero nosotros hicimos un programa que cada programa era un tema. Diez años antes de Eugenio. Hicimos suegras, luego locos, luego vacaciones uno, vacaciones dos, este, La Selva y luego hicimos este... ¿Cuál es tu tema favorito? El que estoy contando. Por ejemplo, cuando tengo una rutina me dicen, tu chiste favorito. Le digo, el que estoy contando en ese momento. Le echo todo el ánimo, toda la alegría. Hay chistes muy... que me ubican muy bien. ¿Por ejemplo? El chavo de fresa que va a misa, pero dura como 15 minutos. No, no se lo podemos hacer. Sí, no, no se puede. El traje y no, es de un gangoso también. ¿Y cómo va? Es algo largo también, pero es un gangoso que va con un sastre. Dijo, maestro, mire, yo quiero que me haga un traje bien ingón. Dijo, ¿un traje qué? Bien ingón. Dijo, ah, ya le entendí. Mire, ¿qué le parece este corte europeo pero con estilo americano? Dijo, ta, ingón. Hágame no, ingualnito. Le empezó a tomar la medida, cintura 33, le medió la entrepierna, 101. Dijo, no, múscale bien. No, 101 centímetros. Ah, ¿Cuándo vengo por mi... Ta, ingón. Vengas el viernes. Dijo, pronto, señora, que hacemos milagros. Y llegó el viernes. Maestro, vengo por mi traje. Aquí lo tiene. Ay, si no tuvo. Señor, estamos en México. Aquí somos cumplidos. El día que decimos, ese día entregamos. En los chistes sí se puede. Póngaselo, ya se lo pone. Dijo, ay, qué ingón. Se ve en el espejo, ¿no? Muy tan grande. Y va por la calle feliz. Pues, ingón, qué traje tan ingón. Llega a su casa con su hermano y le presume, carnal, ¿a poco no está ingón el traje? Dijo, está bonito, pero tiene un defecto. No jueguen, Ananat. Dijo, sí, un tubo del pantalón está más largo que el otro. Me han dicho, maestro, y va y le reclama, maestro, yo le pedí un traje bien ingón y un tubo del pantalón está más largo. Todo tiene solución. Al pie de las de acá. Le dice que lo, ¿me puedo poner de pie? Sí, claro. ¿Se alcanza? Ok. Se pone, dice, como estaba más largo de puntitas, veas en el espejo. Dijo, qué ingón. Muy tan grande. Y empieza a caminar. Pues, ingón, ¿qué traje tan? Ingón, ¿qué traje tan? Carnal, ya quedó el traje. Ingón dijo, sí, de abajo, pero de arriba, ¿qué tiene? La solapa se le cae. Men, digo, maestro, y ahí va a reclamar. Maestro, yo le pedí un traje, ingón, yo no la solapa, se le está cañando. Todo tiene solución. Haga el hombro así, como que se le cae para atrás. Entonces, lo hace para atrás. Veas en el espejo. Dijo, ah, que ingón. Muchas gracias. Y va por la calle, pues, ingón, ¿qué traje tan? Ingón, carnal, ya quedó el traje. Ingón dijo, sí, del lado derecho, pero del lado izquierdo. La solapa se le va por encima. Men, digo, maestro. Y ahí va otra vez. Maestro, yo le pedí un traje, ingón, y la solapa, todo tiene solución. Haga el hombro así, como que se le cae al frente. Veas en el espejo. Dijo, ah, que ingón. Muchas gracias. Y va por la calle, y dos amigos platicando, lo vieron pasar, gangosos también, y le dice uno al otro, ya viste, ya viste qué traje tan ingón, látima de chavo tan jodido. Oye, Teo, tú alguna vez, es que no te ubico, no sé qué generación eres, porque no hay una generación que te acompañe. Fíjate que... de chiquilladas y Carly, no, o de... Fue un intermedio muy raro entre los nuevos comediantes y la vieja guardia, no por decirles viejos, para mí son máster todos. entre Polo y Falcón. Polo y Falcón, por ejemplo. Qué grandes son esos dos. Mira, cuando se habla en el futuro de la comedia mexicana, tiene que aparecer, por regla, Polo Polo, junto con otros grandes, pero tiene que aparecer Polo Polo y Jorge Falcón. Qué grandes, qué grandes, estilos totalmente distintos, pero llegaban al mismo lugar, la risa de la gente. Y entonces entro yo, por ejemplo, yo hago gira con Jorge, extraordinaria, llenos totales donde nos hemos presentado, la rompemos, a nivel nacional, todo. Y luego aparecieron otros más que también, creo que son extraordinarios, norteño, costeño, Lachupitos, y luego un poquito después viene JJ, entonces todos empiezan a marcar. Sí, claro, sí, sí, son estilos, por ejemplo, yo no puedo ser como el norteño, que es muy fuerte. Es muy ingón. Sí, pero hemos compartido escenario muchísimas veces, hemos hecho Palenques, el costeño, él y yo, extraordinario, hecho con la India y Uribe, hecho con Jorge Falcón, hecho con Adrián Uribe. Oye, mi compadre Ortiz de Pinedo, que es mi compadre, aparte de en grado, de grado, el saludo a Ortiz de Pinedo, yo me acuerdo que él te nombraba como Teo González, el comediante de la cola de caballo. Así es, ahí nació, ahí nació, fíjate que cuando me da la oportunidad en el ritmo de la noche, eran cuatro productores, era Marco Flavio Cruz, Luis de Llano, Beatriz Girón y Jorge Ortiz de Pinedo. Yo le digo San Jorge, que siempre me apoyó muchísimo, me dio muchísimo espacio, yo parecía que era parte del staff o del elenco de los comedores, pero no, yo era invitado y conmigo tuvo unas extraordinarias, ¿cómo te diría? Detalles increíbles conmigo, por eso hay un gran cariño y un gran respeto por el de admiración y agradecimiento, ¿no? Que fue también otro de los minutos que cambió. Es de bien nacido ser agradecido. Totalmente, totalmente. El agradecer es el agrado de ser, entonces tengo que agradecerle a Jorge Ortiz de Pinedo que soy lo que soy gracias a su apoyo también. Oye, ¿y cómo conoces a Jorge? Fíjate qué curioso, Fernando Robles, que es actor, papá de Fabián Robles, él es leonés también, me invita a conocer a Jorge, me lo presenta y dice, dale una rutinita para que vea, y yo pues, pues órale, en frío se la conté y ya empezamos a tener contacto Jorge y yo y pasaron algunos años para que me dieran lo por todo en el ritmo de la noche, pero con tan buena suerte que desde el primer día este, pum, fue el boom, porque había trabajado mucho tiempo en televisión, había hecho yo, te digo en León, luego me invitan a Guadalajara, Lalo Armendi, el de Lalo y Lagrimita, me invita Arime a Guadalajara, donde estoy desde hace 30 años para allá y empiezo a hacer televisión con Magda Rodríguez en Paz Descanse, éramos los conductores de un programa de concursos. ¡Qué padre! Entonces, no, tenía mucho aprendizaje. Un beso a Magda donde esté. En el cielo, definitivamente. Debe estar, mi gorda querida del cielo. Y este, y yo aprendí muchísimo, y vino un programa de deportes donde yo entraba como árbitro y estaba el perro Bermúdez, Roberto Guerrero Ayala, una institución, estaba el Pablotas González, Juan Pablo Romero y teníamos un programa que se llamaba Miguel de Cancha y era una cancha de fútbol, había público, opinaba, el público hacía tiros a gol, yo me ponía de portero. No, no, era un programa muy, muy, muy padre. Entonces, yo aprendí muchísimo. Cuando llegó al ritmo de la noche, pues ya traía un back. Ya venían muy fogueado. Muy fogueado y eso me ayudó mucho también. Oye, amigo, y otra cosa, la noche foguea cañón. Sí. O sea, el convivir y el soportar, bueno, no soportar, el convivir con diferentes públicos, que algunos vienen de buenas, otros de malos, otros borrachitos, otros, los que quieren ser chistosos, los que quieren robar el show, los que no entienden nada, el que está con la móvil ligando ahí. Y tienes que aprender a manejar ese tipo de público, ¿no? Llega un momento en que puedes, cuando logras unificarlos, ya eres el rey, pero siempre con el gusto de regresar a casa con mi familia. Soy muy familiar. Eso es lo más importante, eso es la base de todo. De todo. O sea, eso es un show, es trabajo, y el trabajo te da dinero para mantenerte, pero la realidad y los pies y el corazón lo tenemos en casa. Totalmente. Fíjate que es lo que le agradezco a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos y todo esto, de que somos muy familiares, entonces yo siempre quería regresar a casa para llevar el sustento y platicarle a Lupita de lo que me había sucedido. Es una mujer que se la ha rifado conmigo en todas. Oye, dicen que la pista nocturna, los chistes, el cabaret, el chupirul, las drogas, ¿qué tal ligado has estado a todo ese mundo? Soy ajeno totalmente. Fíjate, por ejemplo, yo tengo 33 años de casado con Lupita más un año de novios y soy fiel. Soy fiel. Bueno, lo mismo que vengas a la tele es decir que eres infiel. No, de veras. No, no, ni trato de ganarme nada. Nunca me he drogado. Es más, ella jamás me ha visto borracho. Y sí, me puedo tomar una copa en un brindis, en una boda, en una fiesta, pero no pasa de ahí. Y no te digo que alguna vez de joven sin querer se me pasaron las copas y me puse borracho, pero no acostumbro. Y cuando lo hago, lo hago con mucha medida. Bueno, Lupita, bueno, mis hijos nunca me han visto borracho. Y se puede deambular en el mundo de la comicidad. Porque hay momentos en que ya cuando uno anda muy acá, el otro ya no nos entiende o no nos entendemos. Pero si no llegas a ese punto, si dices, ¿sabes qué? Tres copas o cuatro son suficientes para toda una noche. Pero tú, ¿cómo le vas para entenderlos a los compañeros? Algunos, no vamos a decir nombres. Son muy pacientes. No vamos a decir nombres, cada quien, porque aparte no soy yo de barconera, mis amigos nunca. Sí, pero fíjate que soy muy paciente, soy un tipo que acompañó siempre a mis amigos. Alguna vez se pusieron tomados y échame las llaves, yo manejo. Y de repente repartí a los borrachos a su casa. Y de repente, no, yo manejo, ando bien y los iba cuidando a que bájale. Y siempre fui así muy acompañante en ese aspecto. Por ejemplo, pues, soy fiel. Mi esposa y mis hijos nunca me han visto borracho, nunca me he drogado. Si Dios me presta vida y saludo el próximo primero de septiembre estaré cumpliendo 38 años de comediante profesional, jamás se faltaba un show. Qué maravilla. Oye, Teo, a ver, la comicidad como la vida misma ha cambiado. Ahora con la pandemia trabaja uno desde su casa con la computadora y ya los neocomediantes son entre estandoperos y blogueros y tiktokeros y youtuberos ¿qué opinión te merecen estos neocomediantes? Son herramientas al final de cuentas. Por ejemplo, a mí me tocó la época que para darte a conocer a nivel nacional había que venir a México a las televisoras grandes para que el público te conociera. No había de otra. Ahora tienen una herramienta que desde su casa hicieron completamente desconocido mostrar su talento y si el público lo compra puede ser alguien muy famoso y que jamás haya estado en televisión. Es una gran herramienta. me merecen todo el respeto porque además por ejemplo en lo personal yo dentro de mis rutinas era contador de chistes algo de imitación hacía sonidos pero también hacía stand-up no era ajeno a mí entonces no me agarró tan desbalanceado esta nueva oleada de stand-up. Entonces me integré muy padre a los chavos y me encantan me encantan hay comediantes que me respeto Franco Escamilla La India Yuridia Ceci Casanova La India Yuridia No, es extraordinaria No la conozco pero qué impactante No, no sabes He trabajado mucho con ella fines de año nos presentamos aquí en el Metropolitan Jorge Falcón la India y yo dos funciones llenas no sabes increíble ¿Es tu amiga? Sí, claro ella tiene un ritmo y un timing que he visto en pocas mujeres yo de hecho estoy preparando algunas rutinas sobre algunos comediantes de cómo está tan difícil la situación que Diego Luna por ejemplo ya no está actuando está haciendo comedia Ah, chis Sí, pues se hace llamar Wikiluiki o Wikiluiki se parecen el otro día le hablé a Andrea Zanetti que somos amigos le dije oye qué tan mal está teniendo en el periodismo que ahora Pedro Ferris ¿Es cómico o qué? No, es que se parece mucho a Pedro Ferris hija y ahora está haciendo comedia y luego Franco es camilla fíjate mi cama es es camilla Sofía niño de Rivera no, es niña de Rivera es niña ¿Ok? ¿Conoce a todos? Casi a todos sí me llevo muy bien con todos soy muy de compartir con todos y aparte respetuoso a las nuevas generaciones que está bien padre totalmente porque luego te encuentras con cada amargado que dicen es que estos no son rep es que cada quien tiene su estilo y su forma y su rollo de hacer las cosas hay a lo mejor muchos que dices híjole a lo mejor este no va a dar el salto a las grandes ligas pero ahí está hay otros que ves y dices híjole qué bárbaro qué inteligencia qué manera tienen sus ritmos muy bien establecidos y uno tiene que reconocer que hay gente y si te empiezas a comparar como dice la poesía de Desiderata te vuelves vano y amargado porque siempre hay personas más grandes y más pequeñas que tú así es tú tu camino disfrútalo gózalo este gratifícate como decías hace rato que padre se reír a los demás cuando te cae ese 20 no 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 es genial es un don que Dios te regala para compartirlo y entonces dejas de pelearte contigo y con el mundo quiero ser el que más vende el que más trabaja el que más viaja no 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 hoy puedo viajar disfrútalo emocionate no me lo vas a creer yo vengo emocionado de estar en este programa contigo como si fuera mi primera vez en la televisión vení en el vuelo y me levanté a las seis y media de la mañana a bañarme a rasurarme porque quería venir así bien limpiecito y vengo emocionado porque me sigo emocionando qué maravilla gracias querido amigo no gracias oye tres hijos tres hijos y uno siempre pues a lo mejor como papá tiene la pues ojalá se dedica a lo mismo que yo este ¿no? yo no sé si los míos se van a dedicar creo que uno va a estudiar comunicaciones Gustavo creo y este pero pues no sé si va a ser lo mismo alguno de los tuyos salió fíjate que no lo hacen conmigo como que les da pena pero con sus amigos lo hacen y sus amigos me han dicho es que son buenísimos yo no sé por qué no se dedican le digo yo no los puedo forzar yo me veo con Lupita y le digo que hemos hecho un buen trabajo son buenos hijos este y me siento orgulloso de ellos y cada logro que tengan se los voy a aplaudir por pequeño que sea y a donde lleguen siempre van a contar con todo mi apoyo ¿tú crees que si tu mamá estuviera viva estaría orgullosa de ti? sí y no nomás de mí de todos mis hermanos ¿te hubiera reído de ti? sí contigo y de ti totalmente me dicen que era que era muy muy positiva que era muy alegre fíjate que curioso después de muchísimos años yo he estado aquí en Estados Unidos y fíjate que fui a San José y tengo familia en San José y me dicen fíjate que tu mamá trabajaba aquí en Estados Unidos en la pizca de la manzana en una ciudad que se llamaba Watsonville y los fines de semana se iban a San José, California a una radiodifusora a cantar qué chido dije ah qué padre a lo mejor era el aficionado pero dices mira a lo mejor por ahí me transmitió algo no sé pero somos unos hermanos muy unidos y seguramente estaría orgullosa de nosotros nos ayudamos mucho todos todos debes de tener un top 5 en la vida un top 5 de lo mejor que has hecho sí este tu familia tus hijos tu trabajo y debes de tener un top 5 de chistes también sí cuál es tu top 5 Teo fíjate que lo que te digo el Chavo Fresa que fue a mí que dura como 15 minutos el Chavo Fresa el traje ingón lo cuento y es mío nadie lo puede contar porque dicen ese es de Teo los tics nerviosos que me han dado mucho hay un chiste que me gusta mucho donde meto muchos ruidos también ¿Ese cómo va? es este dos dos inditos dos rancheritos que se encuentran uno todo golpeado dijo mira compadre todo golpeado pues ¿qué te pasó compadre? dijo ay compadre no sabe usted me caí del caballo dijo ¿te caí del caballo? tan buen genético que eres compadre dijo sí dijo y todos esos chipotes que traes y todos los raspones ¿a poco nomás por caí del caballo? dijo no compadre cállese la boca es que mire y voy yo montado en mi caballo lo que tiene que hacer uno para tragar y que me caigo del caballo compadre y a la hora que me quise levantar me pegó un licotero en la noca dijo un licotero en la noca compadre digo sí compadre eso le hacen así y luego me llegó un barco por la espalda dijo ay dijo compadre un barco por la espalda dijo sí compadre eso le hacen así y luego me pegó un delfín en el puro cico dijo un delfín compadre dijo sí eso le hacen así y luego me piso un olifante compadre y luego me pateó un avestruz eso no sé cómo le hacen compadre pero también me pateó un avestruz dijo ay compadre pues dónde andabas dijo en el carrusel de los caballitos compadre criticar a nadie el que toma toma el que se droga que se drogue cada quien su vida cada quien su vida y sus motivos ha de haber tenido para estar en ese momento ahí exactamente pero tú has decidido o el carácter o la vida te ha llevado a ser como eres y estar enamorado de Lupita y tener tres hijos maravillosos a los cuales amas de los cuales se nota que estás bien orgulloso los ojos te obligados de una manera un río muy distinto cuando hablabas de cualquier cosa cuando hablabas de tus tres chamacos que eso eso es lo mejor cuando volteas patas y dices todas las chises que conté todo lo que me sacrifiqué todo lo que tuve que cantar todos los vuelos todas las las desmadrugadas en carreteras el jugársela porque hay ocasiones en que totalmente ha valido ha valido la pena ha valido todo totalmente fíjate que ya lo que te dedicas es maravilloso lo disfruto y sabes que yo te pido que le sigas así así porque necesitamos reír necesitamos estar de buen humor la risa es el alimento el espíritu aunque esa es una frase trillada fíjate que curioso los bebés reen un promedio de 300 a 400 veces diarias los adultos no llegamos a 20 hemos perdido la capacidad de reírnos la gente que sonríe no tiene pensamientos negativos la gente que está carcajeando se no puede estar pensando me voy a suicidar imposible no te deja ese espíritu de estar bien no te deja pensar cosas negativas el reírte de la vida nos lleva a superar problemas difíciles y graves y el mexicano tiene esa esa habilidad nosotros nos reímos de la muerte el 2 de noviembre y hacemos calaveras decimos en esta noche callada cuando ya no pudo más el pobrecito Gustavo con la muerte fue a bailar bailar no hasta el cansancio desde acá a la eternidad es por eso que en este día lo llevamos a enterrar Gustavo le gritaba a la muerte no me lleves al panteón incado yo te lo pido y la huesuda le contestó a ti te voy a enterrar donde las arañas hacen su nido tenemos esa facultad los mexicanos de reinos de nuestras propias tragedias y si tenemos esta habilidad y lo llevamos a la cotidianidad estamos del otro lado y sabes que aún más si hay un pro como tú y como varios más pros en México de hacernos reír sígale por ahí ahí vamos hasta siempre Teo hasta siempre gracias por estar aquí gracias a ti gracias por lo que te dedicas y gracias por lo que nos regalas en esta vida que es una sonrisa eres Teo González yo soy Gustavo Adolfo Infante si Dios nos presta vida y usted su amable presencia próxima semana mismo horario mismo canal tenemos otro minuto que cambió mi destino muy buenas noches muchas muchas gracias bravo gracias 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 gracias